Oración a la Virgen de Fátima Oh Virgen Santísima, tú te apareciste repetidas veces a los niños. Yo también quisiera verte, oír tu voz y decirte, Madre mía, llévame al cielo. Confiando en tu amor, te pido me alcances de tu Hijo Jesús, una fe viva, inteligencia para conocerle y amarle, paciencia y gracia para servirle a Él y a mis hermanos, y un día poder unirnos contigo allí en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre mía, también te pido por mis padres, para que vivan unidos en el amor, por mis hermanos, familiares, y amigos, para que viviendo unidos en familia, un día podamos gozar contigo en la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pido, de un modo especial, por la conversión de los pecadores, y la paz del mundo, por los niños, para que nunca les falten los auxilios divinos, y lo necesario para sus cuerpos, y un día, conseguir la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Madre mía, sé que escucharás, y me conseguirás, estas, y cuantas gracias te pida, pues las pido, por el amor que tienes de tu Hijo Jesús. Amén. Madre mía, aquí tienes a tu Hija, sé tú mi Madre, oh dulce corazón de María, sé la salvación, de la alma mía. Consagración, a la Virgen de Fátima. Bienaventurada María, Virgen de Fátima, con renovada gratitud, por tu presencia maternal, unimos nuestra voz, a la de todas las generaciones, que te llaman, Bienaventurada. Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca se cansa de inclinarse con misericordia, hacia la humanidad, afligida por el mal, y herida por el pecado, para curarla, y salvarla. acoge con benevolencia de Madre, el acto de consagración, que hoy hacemos con confianza, ante esta imagen tuya, tan querida por nosotros. estamos seguros, de que cada uno de nosotros, es precioso a tus ojos, y que nada de lo que habita en nuestros corazones, es ajeno a ti. Nos dejamos alcanzar, por tu dulcísima mirada, y recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa. Custodia nuestra vida entre tus brazos, bendice y refuerza, todo deseo de bien, reaviva y alimenta la fe, sostiene e ilumina la esperanza, suscita y anima la caridad, guíanos a todos nosotros, por el camino de la santidad, enséñanos tu mismo amor de predilección, por los pequeños y los pobres, por los excluidos y los que sufren, por los pecadores y los extraviados de corazón, congrega a todos bajo tu protección, y entregalos a todos, a tu dilecto Hijo, el Señor nuestro Jesús. Amén. 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 Amén.